Vive un encuentro espiritual y prepárate para recibir al Jesús que nacerá con el Retiro de Adviento 2014. Preparen el Año de Gracia del Señor desde la Parroquia San José de Calasanz. Las charlas serán impartidas por María Armenteros de la Comunidad Siervos de Cristo Vivo y por el Monseñor Víctor Masáñez. Este miércoles, jueves y viernes a las 7 de la noche y transmisión del Retiro completo el sábado de 3 a 6 de la tarde. Acércate a la verdadera Navidad por Televida.